¡Buenos días, Buñol! Hoy jueves 28 de octubre de 2021. Aquí estamos arrancando la mañana con mucha información. También vamos a tener a lo largo de este programa del Buenos Días, Buñol, el magazine matutino con el que arrancamos las mañanas en Radio Buñol Televisión, una entrevista muy chula a Marita Nieto. Ella es neumóloga, es vecina de Cheste y es neumóloga en el Hospital Arnau de Vilanova. Madre mía, todo lo que nos va a contar, que nos va a poner la piel de gallina. Desgraciadamente ha vivido mucho y pues muy feo, como ya se pueden imaginar. Así que sin más, damos la bienvenida, como no, a Cristóbal Laro. Buenos días. Buenos días también a todos los oyentes y ya sabéis, vamos a hacer el repaso a la actualidad y os invitamos a participar si os apetece tener alguna intervención. 962504508. También tenemos a los controles a Rodrigo Puché y aquí una servidora, Pilar Criado, intentará acercaros todo. Como he dicho, tenemos una entrevista, ahora enseguidita vamos a ponéosla, pero antes de nada, como siempre, el resumen rápido de los digitales que nos trae Cristóbal Laro. Vamos allá, hacemos el repaso de la otra actualidad. Empezamos por el diario.es, que nos cuentan bastantes cosas, en el diario público también y en el salto una última noticia. En el diario.es nos cuentan, el Banco de España ya está en campaña. No sé si lo habréis notado. En fin. Y luego también hay otro artículo que va en el mismo sentido, de que realmente los que mandan no los votamos, o una gran mayoría. Nos cuentan, ¿quién gobierna aquí? En otro artículo del diario.es. También nos cuentan que un dirigente del PP se sorprende al descubrir que la reforma laboral de Rajoy se aprobó sin consenso. Ya sabéis que los españoles le dieron mayoría absoluta y entonces hicieron lo que quisieron durante unas cuantas legislaturas. Bueno, el Papa viajará a Canadá, así lo podrán ver los de Vox y los de derechas, viajará a Canadá para pedir perdón por los indígenas masacrados en las escuelas católicas. Me imagino que nadie conocerá la historia, esta historia de las escuelas católicas que mataban indígenas en Canadá, pero en fin, es un hecho real. En el diario público nos cuentan, este titular no tiene desperdicio, como diría no sé quién. Pedro Sánchez tendrá que concretar en una semana la reforma laboral que no ha definido en tres años. Eso también llama la atención, ¿no? O sea, durante tres años nos han preocupado de acabar con la reforma laboral de Rajoy y ahora, en una semanita, tendrán que hacer todo lo que no ha hecho durante cuatro años o tres. Bueno, el Tribunal Constitucional, mira, dos buenas noticias sorprendentemente. Es curioso porque es rara las noticias buenas. El Tribunal Constitucional, y sobre todo viniendo del Tribunal Constitucional, ampara por primera vez a un discapacitado desahuciado por un fondo buitre. Menos mal. Luego también nos cuentan otra barbaridad a la que tampoco nos informan debidamente. Israel intensifica la desposesión de los palestinos sin que nadie intervenga. Eso ya lo vienen haciendo durante muchos años, ¿no? Les están quitando las tierras y las casas a los palestinos y todo el mundo calladito. Y otra buena noticia, esta es maravillosa. El laboratorio del primer medicamento de tratamiento para la COVID acuerda el libre uso de su patente. Un aplauso al laboratorio alemán MSD, que ha liberalizado la patente para que la utilicen libremente, no como una gran mayoría de laboratorios. Luego también nos cuentan, ya que nadie nos lo va a contar, Haití cierra 50 centros sanitarios debido a la crisis de combustibles. No es la única noticia al respecto, ¿no? Para que luego digan que no estamos avisados. Austria prepara a sus ciudadanos para un posible apagón eléctrico en toda la Unión Europea. Y la última noticia también en el mismo sentido. El diario El Salto nos cuenta, es una entrevista a un científico español, que nos cuentan que este cortocircuito del mercado global va a ir a más. Entonces, como veis, nos están avisando ya de que cada cosa que está pasando nos avisa de que van a pasar cosas muy gordas, mientras no hacemos ni caso. Bueno, vamos a escuchar la entrevista esta que comentaba Pilar, que es muy interesante. Venga, pues compañero, vamos a ella. Escuchamos a Marita Nieto, neumóloga del Hospital Arnau de Vilanova, vecina de Cheste. Pues en este Buenos Días, Buñol, tenemos ya preparada al otro lado del teléfono a Marita Nieto. Ella es neumóloga en el Hospital Arnau de Vilanova, pero cómo no, la llamamos porque es vecina de Cheste. Así que todo un privilegio, todo un orgullo tenerla preparadita para hablar con nosotros. Hola, buenos días, Marita. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, pues bienvenida. No sabía yo que teníamos a una neumóloga de Cheste. Bueno, pues en estos momentos de pandemia, en cuanto me enteré que estabas en un hospital que eras neumóloga, dije, ostras, esta la tengo yo que entrevistar para que todos nuestros radio oyentes conozcan su labor, bueno, pues que ha sido incomiable en la pandemia. Y bueno, siempre, ¿no? Por todos tus estudios y toda tu formación profesional. Si te parece, Marita, cuéntanos a grandes rasgos cuál ha sido tu formación profesional, dónde has estado, para que la gente te conozca. A ver, yo me formé como residente en el Hospital La Fe hace muchos años, más de 30. Estuve aquí hasta el 2012 y posteriormente me vine aquí ya como neumóloga también en el Hospital Armado de Vilanova y aquí estoy y aquí espero jubilarme. Qué bien, qué bien. Entonces, ¿vives por allí? Vivo en Cheste. Ah, muy bien. Vivo en Cheste. Yo soy una enamorada de vivir en poblaciones, la ciudad, muy bien para algunas cosas, pero desde luego como vivir en un pueblo, mi opinión. No hay nada. Qué bien. No hay nada, sí. Qué bien, estupendo. Nada, esa ha sido un poco mi formación, mi trayectoria. Pero tú eres ciudadana, has nacido en Cheste. No, yo no nací en Cheste. Ajá. Yo nací en Madrid. Lo que pasa es que mi padre era médico en Cheste. Ah, muy bien. Nos vinimos a vivir en Cheste pues cuando yo tenía 16 años y bueno, pues me hice hija adoptiva de Cheste. Me casé con un chestano y ahí han nacido mis hijas, mis hijas son chestanas. Qué bien. Y con mucho orgullo, de toda la comarca. Qué bien. Bueno, pues cuéntanos así a simple vista el principio de la pandemia. ¿Cómo lo vivisteis vosotros en este hospital? Que ha sido, es un hospital la referencia en la Comunidad Valenciana, sobre todo en tu especialidad, que yo creo que es la que más ha sufrido, lógicamente, ¿no? Sí, la verdad es que neumología ha sido una de las especialidades. Han estado implicados muchos, pero evidentemente neumología, pues por sus características de atención a enfermos respiratorios y que realmente era lo que condicionaba, lo que ha condicionado la vida del paciente con COVID, pues ha sido duro, muy duro. Y la verdad es que ya aquí realmente, si lo recordáis, fue donde se produjo el primer fallecido en España, por el SARS-CoV-2, en el hospital Arnau. ¿Y lo atendiste tú? Sí, lo atendimos en mi servicio, en el servicio de neumología, y ya nosotros sí, en el mismo nuestro, y cuando a todos nos parecía una amenaza lejana, nosotros ya teníamos los temores, porque es verdad, inicialmente, pues como sabes, los criterios para definir un caso iban variando de día en día, y cuando ingresó este paciente, pues la zona de la que venía, que era del Nepal, era no calificada de riesgo, pero nosotros, pese a ello, tuvimos nuestras precauciones y con la sospecha clínica de que podía ser, ya procedimos a aislarlo. Y cuando se bajó a intensivos, pues igual, los compañeros de intensivos, de hecho, se guardaron muestras, que fueron las que con posterioridad confirmaron que efectivamente el paciente había fallecido por el SARS-CoV-2. ¿Cómo habéis ido viviendo toda esta trayectoria pandémica, en cuanto a EPIs, en cuanto a hospitalizaciones? Sí, ha sido muy dura. Es cierto que la peor parte se la han llevado los pacientes ingresados, evidentemente, pero en neumología, pues hemos estado expuestos a una sobrecarga, no solamente física, de mucho trabajo, de mucho estrés, sino también emocional, emocionalmente. Aíslas a un paciente y no puede ir nadie, claro. No, no. Poder, perdona. Sí, que aíslas a un paciente y que le dices que no puede ir nadie a verle. Es que eso también es muy duro. Es que es muy duro. Para los pacientes ha sido muy duro. El paciente vivía detrás de una puerta cerrada en la que nos veía entrar enfundados en unos trajes y unas gafas que solamente dejaban ver los ojos. Nosotros nos poníamos detrás el nombre escrito con rotulador, pues para que el paciente identificara un poco quienes éramos e intentar establecer un poco de cercanía de alguna manera con ellos. Pero ha sido muy duro para ellos y sobre todo con los ancianos que yo creo que son, bueno, son encomiables porque la verdad es que han sido de los pacientes que lo han vivido peor y los que han estado muchas veces más preocupados por su propia familia, por sus hijos, que por ellos mismos. Qué fuerte. Entonces, es cierto. También en tu equipo, tanto tú como alguien de tu equipo, has sido paciente de COVID, se ha infectado. Sí, sí, sí. Hemos tenido entre nosotros, entre nuestro equipo de neumología, ha habido dos compañeros que se contagiaron. Fueron uno de ellos grave, tuvo que estar hospitalizado. De hecho, no quería ingresar, conocedor un poco de lo que había. Os recuerdo que me costó trabajo convencerle. Claro. Al final ingresó, estuvo hospitalizado. Afortunadamente ahora está bien, recuperado, trabajando. Es una máquina. Pero sí, además, todo ello es que era una mezcla realmente de emociones porque es verdad, sentíamos temor, temor por los pacientes, temor por nosotros mismos, porque en un inicio por vuestras familias. Recordar que no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Claro. Decíamos, Dios mío, este virus que llega a un paciente que entra por su pie y en pocas horas lo teníamos intubado en intensivos, decíamos, pero esto, ¿esto qué es? Entonces, miedo, penas, angustias, miedo por nosotros también, evidentemente. Claro, claro, vosotros y vuestras familias. No sabías a qué te enfrentabas, pues nada, llegabas a casa y era todo un ritual de desinfección para evitar transmitir a nadie de casa lo que había en el hospital. Evidentemente, pues luego hemos ido aprendiendo del virus, de todos sus procesos y entonces, pues luego se han ido facilitando las cosas. Y con la vacunación, claro, con la vacunación supongo que también habréis notado un gran alivio. La vacunación desde aquí, si vale para algo, es lanzar un mensaje a la población de que se vacunen porque la vacunación ha salvado muchísimas vidas, muchísimas, y esto todavía no se ha terminado. Quiero decir que... ¿Y qué dirías a esa gente que todavía sigue pensando que si nos meten hierro, plástico, no sé qué? Es que esto es difícil, quiero decir, yo siempre digo que hay que basarse en la ciencia, las cosas siempre hay que documentarlas y evidentemente la vacunación ha seguido un proceso muy escrupuloso de, como siguen todos, de ensayos, de fases y han cumplido todas las fases. Lo que pasa es que evidentemente en una circunstancia como la que hemos vivido, con un virus que mataba rápidamente, pues los estudios se han hecho con muchísima más celeridad, pero porque se ha aportado muchísimo más recursos, tanto humanos como económicos, para ello. Yo creo que en la historia de la medicina pocas enfermedades se han dedicado... Tanto, exclusivamente en 24 horas, 365 días del año. Se ha avanzado tanto, en tan poco tiempo, o sea, en el poco tiempo que llevamos. La verdad que sí. Y bueno, ya para finalizar, ¿cuándo crees que llegará el resto de personas vacunables, población menor de 12 años, cuáles son vuestros... ¿O que crees que es necesario, no necesario? Cuéntanos. A ver, yo creo que la vacunación es el pilar fundamental. Claro. Como cualquier otra enfermedad infectocontagiosa que tiene vacunación, pues esto es el pilar fundamental. Lógicamente se irán perfeccionando las vacunas, hay muchas vías abiertas para diferentes tratamientos, pero a día de hoy la efectividad número uno es la vacuna. Por eso se irán ampliando cada vez más el margen para los niños y queda por determinar, pues, un poco la efectividad a medio plazo. Pues, por ejemplo, ahora lo que se ha determinado de vacunar a grupos de riesgo con una tercera dosis, pues todo esto son ensayos y estudios que nos irán determinando la idoneidad del tiempo, más o menos, de la duración, de la eficacia de la vacuna. Claro. ¿Ahora cuánta gente tenéis por COVID? Ahora, muy poquitos, pues no sé si en el hospital, ahora mismo tenemos en el servicio de neumología, sería uno de alta, creo que queda uno. Muy bien. En el servicio de neumología. ¿Y cuánto es lo máximo que habéis llegado a tener? Uf, pues en este momento no tengo las cifras para darte, pero muchísimos. ¿Sí, cientos? Muchísimos. Pues es que me pillas... Incluso las UCIs. Las UCIs llegaría... No, no te preocupes. Las UCIs llegaría un momento en el que estarían también sobrepasando más de la mitad, ¿verdad? Las UCIs estaban sobrepasadas. Y entonces hay una cosa que se llama UCRI. Las siglas son de Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios, que es como una especie de UCI en la que nosotros les colocamos unas ventilaciones que son parecidas a los ventiladores intensivos, pero que no, lo único es que no están intubados. Son con unas mascarillas y son una especie de respiradores. Bueno. Gracias a estas ventilaciones no invasivas y a los altos flujos, que son otros dispositivos que tenemos, se ha podido mantener muchísima más gente en la sala, en las UCIs, y ampliar cuando ya no disponíamos de UCI. Claro, claro. Muy bien. Muy buena idea. Y ya para finalizar, yo creo que lo peor que habrás llevado de esta pandemia también es decir, cuando alguien había fallecido, ¿no? ¿El qué, perdón? Lo peor que habrás llevado en esta pandemia es decirle a algún familiar que su familiar había fallecido, ¿no? Deduzco. Sí, eso ha sido muy duro. Pero ha sido duro por, muchas veces, por cómo fallecía el paciente. Claro, solo. No poderse despedir. Claro. Esto es una cosa que no se la deseas a nadie. Y pese a que hemos hecho intentos siempre porque el paciente estuviera comunicado con la familia a través de videollamadas, por ejemplo, pero evidentemente, pues eso no suple el que esa persona haya podido estar sus últimos. Y eso que se ha permitido cuando había, cuando eran los, sobre todo luego ya cuando fue evolucionando todo, sí que se permitía a los familiares que entraran, se decidieran, pero evidentemente al inicio era un aislamiento total. Madre mía. Y entonces eso ha sido duro. Bueno, pues... Esto siempre es duro, decirle a un paciente... Madre mía. ...o a los familiares, decirle al familiar que un paciente va mal, va mal y va a fallecer es duro y yo creo que es de las peores cosas que llevamos los médicos y que nunca nos acostumbramos a ello. Además que sí. Bueno, la verdad es que me quedo sin palabras, ¿no? Al escucharte, Marita, espero y deseo que la poca gente que quede todavía sin vacunar de forma opcional, que realmente piense ya no solo en ellos, sino en la sociedad, en gente que pueda tener mayor de 70 o 80 años en su núcleo, que a pesar de que estén vacunados quizás no tengan esa tercera dosis y quizás a pesar de eso no sepamos si han generado los anticuerpos suficientes para en caso de que cojan la enfermedad, cómo la cojan, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente todavía sin vacunar. Esperamos que por lo menos con tu desgarrador testimonio podamos haber llegado a algún sitio, ¿no? A alguna conclusión en ese tipo de población. Me quedo sin palabras nuevamente, Marita. Muchísimas gracias por habernos atendido. Una gran ciudadana de nuestro querido municipio de Cheste. Bueno, pues un placer haberte tenido y volveremos a encontrarnos seguro que aquí en nuestros servicios informativos y en Radio Buñol Televisión. Te dejo que continúes. A todos vosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues muy duro, ¿eh, Cristóbal? Sí, sí. Además, es muy interesante esta entrevista para que no nos olvidemos de ellos, precisamente, ¿no? Porque ahora que están despidiendo a todos los refuerzos, pues que acordémoslos de esta gente, ¿no? De esta gente que sigue peleando a pesar de todos los pesares. Eso, por supuestísimo. Pero, bueno, la verdad es que era porque no tenía mucho más tiempo, claro, si no nos quedamos sin programa, pero podíamos haber estado más de media hora. Sí, sí, es interesantísimo. La verdad es que da un gusto y una mujer, una gran mujer, la verdad, muy simpática, muy cariñosa y, bueno, pues todavía ves con mayor incredulidad, ¿no? Como hay gente todavía que o no se lo cree o que no se ha vacunado, teniendo en cuenta estos testimonios de la gente que lo ha vivido y que lo sigue viviendo en primera línea. Bueno, pues vamos, si te parece, a hacer el repaso rapidito de los periódicos a nivel general. Vamos allá. Vemos las portadas de los periódicos y ahí nos cuentan bastantes cositas. Por ejemplo, en El País nos cuentan lo del nuevo bachillerato que se va a montar. En El País también nos hablan del gas de Argelia, esta visita de Teresa Rivera, para garantizarnos, entre comillas, lo del gas. Nos lo cuentan también en El Mundo, con una foto. Continuando con la portada del país, nos hablan del volcán y las casas que está destruyendo y la reforma laboral, pues aparecen todas las portadas de los cinco periódicos, ¿no? Pero claro, cada periódico lo cuenta de una manera. En El País nos cuentan que el PSOE vigila la reforma laboral. Mal asunto. En El Mundo nos cuentan que Yolanda Díaz arrastra al PSOE. En La Razón dicen que ahora sí, que el PSOE está controlando las negociaciones de la reforma laboral. Mal asunto también. Y en La Vanguardia también nos cuentan la movida de la reforma laboral, a ver cómo va a acabar. Otra cosa que aparece también en cuatro periódicos, en El País, en El Mundo, en La Razón y en La Vanguardia, es los problemas del PSOE, iba a decir el PSOE, de los socialistas en Portugal. Igual, esperemos que aprendan aquí los socialistas españoles de lo que está ocurriendo allí. Cuando veas a tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar. Luego también nos cuentan la multa que le ha puesto la Unión Europea a Polonia por las barbaridades que están haciendo allí en El País y en El Mundo nos lo cuentan. Lo del Tribunal Constitucional y la alarma. El Tribunal Constitucional tiene muchas cosas pendientes hace muchos años, pero se dedica a estas cosas. Nos lo cuentan con una gran fotografía en la portada de ABC. Y en El Mundo. Y ahí nos cuentan que en El Mundo la sentencia remata al gobierno. En fin, en cada periódico ya veis que tiene su ideología. En La Vanguardia también nos cuentan lo del Tribunal Constitucional y el estado de alarma. En El Mundo nos cuentan lo de los asesores del gobierno. Y también en El Mundo lo del Congreso del PP, que sí, se va a hacer realizar en marzo. En La Razón nos hablan de que Vox pide adelanto electoral en Andalucía. Y también en este periódico la energía y la recuperación, los problemas que va a tener la recuperación con los problemas que estamos teniendo con la energía, entre otras cosas. Y finalmente el tema de Koiman, y doy paso a Pilar con el monotema de Koiman, ha sido destituido del Barça. También nos lo cuentan, por supuesto, en La Vanguardia. Muy bien, pues con ello abrimos esa prensa deportiva. Como decimos, y lógicamente en todos los periódicos, exceptuando Superdeporte, nos hablan de esa fulminante destitución de Koiman tras la derrota del Barcelona contra el Rayo Vallecano. En Marca nos dicen destituido, el Rayo fulmina a Koiman. En As nos dice destituido en Mundo Deportivo Xavi por Koiman. Aparece la imagen partida entre Xavi y Koiman, que supuestamente va a ser su sucesor. Y en Sport dice Koiman destituido. También más informaciones. Nos hablan todos de ese empate del Madrid. Otra vez vuelve a estar ahí, ahí, ahí. No logra tampoco remontar su situación. Empate 0-0. Y también nos hablan de los partidos de esta noche. Por ejemplo, a las 9 y media, gran partido del Levante contra el Atlético de Madrid. A veremos a ver, porque la verdad es que el Atlético de Madrid, siempre que se ha enfrentado al Levante, ha salido victorioso el Levante. La verdad es que esperamos y deseamos que siga continuando esa racha, porque la verdad es que en esta temporada el Levante tiene que empezar a mover ya ficha, ya que está en los puestos de descenso. También en muy mala situación se encuentra y cada vez peor el Valencia, con lo bien que había empezado. Vamos de capa caída. Concretamente, perdió 4-1 contra el Betis anoche. Y también nos recuerdan esos partidos que van a tener lugar en la tarde-noche de hoy. En As también nos recuerdan, hablan del mercado. Dice, el Eibar da el golpe, ficha a Llorente. El delantero que se desvinculó del Udinense firma hasta final de temporada. Y del atletismo nos dicen, la clave es respetar este deporte. As habla en Cap-Tagat con Kipchoe, plusmarquista mundial de maratón. Dice, hago 200 kilómetros a la semana. Madre mía, una máquina. También nos recuerdan ese partidazo a las 9 y media. Lo pueden ver en Movistar la Liga entre el Levante y Atlético de Madrid. El Atleti del Tridente ante un Levante que se le atraganta. Y el resto de partidos. Quedaron Mallorca-Sevilla 1-1, Betis-Valencia 4-1, Celta-Real-Sociedades a las 7 de la tarde y Granada-Getafe a las 8. A ellos se une ese 0-0 también del Real Madrid anoche. En Mundo Deportivo también esa misma imagen que hemos dicho de Xavi y Coimán. Y dice, el KO de Vallecas de un Barça sin mejoría precipita la destitución de Ronald, que deja de ser el técnico del equipo. Mientras cristaliza el fichaje del de Terrasar, que está casi hecho, Sergi Barjuan, el técnico del B, será el interino. Abajo nos recuerdan también esos partidos. En concreto también el de Gladbach. Bayern quedó 5-0. Madre mía, menuda cantidad de goles también que le metieron al Bayern. Dice, manita épica al Bayern y KO en la Copa de Alemania. Eso en Mundo Deportivo y en Sport también la imagen de Coimán. Toda la portada en la parte de abajo hablan del Real Madrid 0 o Sassuna 0. Concretamente en Superdeporte nos hablan de esa mala imagen que volvió a dar el Valencia. Dice, guantazo de realidad. Dice, el Valencia de Bordalás es un punto peor que el de Gracia. Fíjate. Y Meriton vuelve a quedarse sin escudo. También nos recuerdan en la parte derecha es el Levante Atlético esta noche y también esa destitución fulminante de Coimán y que ayer el Valencia Vásquez, la verdad es que hasta el último segundo, madre mía, perdió por uno tela marinera. Algo que también nos recuerdan en los periódicos autonómicos que hablaremos en un momentito. Primero, Prensa Económica. Vamos a ver lo que nos cuentan los diarios económicos. Hoy me ha llamado la atención que hay un par de noticias que un periódico dice blanco y el otro dice negro. Por ejemplo, en cinco días nos cuentan que Bruselas, la Unión Europea, suaviza las exigencias de capital a los bancos y, sin embargo, en el diario El Economista dice que Bruselas endurece los requisitos a la banca. O sea que una de las dos cosas es mentira. O las dos. En fin, también nos cuentan en cinco días que el tema de las plusvalías, estas que el tribunal ha anulado, van a suponer 10.000 millones de euros. Y otra noticia, la noticia que aparece en todos los periódicos es el Banco Santander, por supuesto. El Banco Santander es el medio propietario de casi todo, de casi todos los medios. Y nos cuentan en cinco días que el Santander va a conseguir beneficios pre-COVID este año. En El Economista nos dice que los beneficios han sido de 5.849 millones y, en Expansión, también nos cuentan esta misma cifra. En cinco días y en El Economista y en Expansión nos cuentan lo de Iberdrola. Atentos a los titulares. En cinco días. Iberdrola gana, dice Iberdrola, ¿eh? Iberdrola gana menos porque cobra más el recibo de la luz. A ver que me lo expliquen. En El Economista, para que no nos tengamos ninguna duda, nos dicen que ha ganado 2.408 millones de euros. Y en Expansión dice que ha ganado menos por la nueva regulación. O sea, la gran mentira detrás de otra. Bueno, en El Economista nos cuentan las pérdidas de los fondos españoles, de Bolsa Española. Y también nos cuentan que las autopistas radiales españolas serán públicas dentro de 10 años. Mientras tanto, han servido para que un montón de personas se hagan de oro. Luego, también nos cuentan lo de Argelia. Pero aquí, en El Economista, nos cuentan que Argelia garantiza el gas si hacen contratos a largo plazo. Y en Expansión nos dicen que España busca gas en Argelia a la desesperada. Y, finalmente, en Expansión nos cuentan que Ayuso baja el 0,5% el IRPF en la Comunidad Valenciana. No sé con qué van a pagar los hospitales. Bueno, despidiéndolos. Bueno, pues vamos a la prensa autonómica y nos cuentan varias informaciones. También, lógicamente, en Grande aparece en uno de ellos, concretamente, en 20 minutos, esa derrota del Valencia, muy sonada por 4 a 1. El Valencia, de mal en peor, aparece la imagen. También nos recuerdan que el Gobierno ha iniciado el trámite del túnel pasante de Valencia y la nueva vía hacia Castellón. Bueno, pues a ver, más cositas también que nos cuentan. En el Mediterráneo, por ejemplo, en Grande, es el Premio Mujeres del Mediterráneo con Dolores Corella, que es la investigadora galardonada. Dice, falta más visibilidad femenina en la ciencia y la sociedad. La verdad que sí. También nos recuerdan que esa crisis del gas actual amenaza todavía más al sector cerámico, que todavía se estaba viendo también en una situación muy crítica entre la pandemia, la falta de recursos y ahora se le une esa crisis del gas. También continuamos con el tema de la plusvalía. Los ayuntamientos dice que deja a los consistorios de la provincia sin 15 millones de euros. También nos recuerdan que Castellón ha llamado a vacunarse a los rezagados para frenar así el repunte de los contagios. También nos recuerdan en otros periódicos el tema de la vacunación. Por ejemplo, en Información de Alicante aparece la imagen de dos enfermeras vacunando por un brazo y por otro doble vacuna, doble protección. Dice, en un brazo le ponían la de la gripe y en otro brazo la del COVID, la tercera dosis en un centro de salud de Alicante. Aquí ya empezaron también en Buñol con la vacuna de la gripe y bueno, pues en breve, en cuanto se cumplan esos seis meses de la segunda dosis, les pondrán la tercera dosis. También a los mayores de 70, recuerden, y lo llevamos diciendo ya dos días, hay que coger cita a través de la app de la web de la consellería, también supongo que llamando al ambulatorio o acercándose al ambulatorio de Buñol. Todo poquito a poquito vayan haciéndolo para que no digan en el último día, ostras, yo no me he vacunado, ¿de acuerdo? También nos recuerdan en información de Alicante, el consej se enfrenta al gobierno en los tribunales por el recorte del trasvase. Y como no, también en información de Alicante nos hablan de esa incidencia acumulada actual que se encuentra en Benidorm. Dicen que los expertos que están asesorando a Puig contra el COVID-19 dicen que Benidorm no está en riesgo extremo. Dicen los asesores que la tasa de contagio se calcula de forma incorrecta, es decir, lo hacen todo a nivel generalizado, pero no a nivel específico, como es el caso de lo que parece ser que está pasando allí. Y es que están viniendo los británicos, por lo que se ve, los turistas británicos que están viniendo son los que o bien lo traen ya o bien no se han vacunado. Y bueno, pues parece ser que está ahí el foco, ¿no?, en esos turistas británicos. También nos recuerdan eso en información de Alicante. Concretamente también en las provincias, aparte de Bacle del Valencia, nos hablan del rostro de la otra Valencia, concretamente varios indigentes en la antigua sede de Hacienda en Guillén de Castro. Y dice, el rostro de la otra Valencia, decenas de indigentes duermen en pleno centro de la ciudad y se sienten olvidados. También nos recuerdan que ingresar en estos momentos en el Hospital General cuesta tres días debido a la falta de camas. Y todos también prácticamente nos hablan del Tribunal Constitucional, que también ha tumbado ese segundo estado de alarma de Sánchez. Varios periódicos lo dicen, creo que todos exceptuando, lógicamente, los más de rama izquierda. Y también nos dicen, ¿os acordáis que ayer sacaron una imagen de ese sarcófago de Blasco Ibáñez que estaba tapado, estaba tapado con una lona, para protegerlo un poquito de cara a estas visitas que vamos a hacer al cementerio, concretamente los que estén allí en el cementerio de Valencia. Y lo taparon, bueno, pues para protegerlo un poquito. Pues ahora dice, en el ayuntamiento rectifica y retira la lona que cubre el sarcófago de Blasco Ibáñez. Y concretamente, en Levante, el periódico, el mercantil valenciano, nos dicen que el ave Valencia Castellón podrá salvar la huerta por un coste de 800 millones. También nos recuerdan una imagen del día de ayer, esa paja del arroz, la quema de la paja del arroz, también esa boina que trajo, ¿no? La última boina de humo de la paja del arroz, de cómo estaba todo con mucha boira, ¿no? En Valencia. También esas imágenes del Valencia y esa derrota del Valencia Basket. Dice, derrota en la Eurocup con final polémico. La verdad es que por uno el final tendría que ser súper angustioso. La verdad que sí. En el caso Imelsa nos dicen, el yonqui del dinero dice ahora que adulteró las grabaciones. Como siempre hay muchísimas informaciones. Cada uno pues tira el asco a su sardina. Y ya con esto terminaríamos el apartado del papel impreso y vamos rapidísimamente también a los digitales. Los digitales locales con marcales nos recuerdan en hoyunclip.es lo que nosotros ya dimos en riguroso directo el pasado lunes. Luego el martes estuvimos hablando con todos los protagonistas y dimos toda la información sobre el Pleno de Buñol que aprobó iniciar los trámites de reforma del antiguo instituto como sede del Conservatorio. Una gran noticia que previsiblemente estaría finalizado a lo mejor para el curso 23-24 quizás. Ya empezarían en el 22 las obras. También nos recuerdan, la Concejalía de Urbanismo de Buñol organiza para el próximo miércoles 3 de noviembre una charla informativa sobre el expediente de minimización de impacto territorial MIT para la legalización de casas de montesera el próximo miércoles a las 11 de la mañana en la sala al mercado. Todos los que no podáis asistir, recordad, como ya dijimos ayer, Radio Unión Televisión ofrecerá una cobertura en riguroso directo por la radio y por la tele. En tucomarca.com nos recuerdan que Cheste pone en marcha la iniciativa Muros Conscientes dentro de la programación de Grafitea 2021. La verdad es que un mural impresionante en el que lógicamente homenajea a esos valientes, a esos guerreros como han sido el personal sanitario como el que hemos tenido hoy con Marita Nieto a la cabeza. También nos recuerdan, Sofía Tarazón presenta su novela sobre la primera escuela mixta y gratuita en España, todo ello en Cheste. También la gran cáncer de Cheste ya dijimos que recaudó 2.170 euros para la investigación. En Comarcal CV hablaremos nosotros también en 8 colegios de Valencia, Guadasuar, Cuar de Poblet, Ontiñent, Alacuas, Buñol, Riva Roja y Sativa premiados por sus trabajos sobre la memoria histórica. Como no, ahí está Elías Olla de Buñol, referente en memoria histórica desde hace muchos años y sus trabajos son increíbles. En Deporta Líder, con el que terminaríamos, nos recuerda esa presentación que tuvo lugar el pasado domingo y que nosotros ayer también lo pusimos en el magazine Cerca de Ti, después del Pregunta a la Alcaldesa, lo pudieron escuchar, esa presentación de cómo fue el pasado domingo en el Teatro Monte Carlo a partir de las 5 de la tarde, donde se presentó, como decimos, el libro y el vídeo documental realizado por Miguel Ángel Payas y Chimo Masmano. La verdad es que oleay, qué gran trabajo y qué grandes personas y periodistas. Bueno, pues hemos terminado, 1.49, no nos hemos pasado mucho, Cristóbal. A pesar de la entrevista, ¿verdad? A pesar de la entrevista, que yo creo que ha valido mucho la pena. Ha valido la pena, por supuesto. La verdad que sí. Bueno, pues volvemos a encontrarnos aquí, dentro de un ratito, ¿no? En la vista del 15M. Aquí estaremos. Venga, pues un saludo y continuamos ahora con canciones dedicadas. Hasta luego. Venga, pues un saludo.